¿Qué lo vería? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te corriera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you want it, you can take a better plane Aquí no me estás usando, estoy gritando Y me pones aunque no me estás tocando You know what I have to say All these voices in my background, in my brain And me dicen todo lo que estás pensando Y me imagino lo que estás imaginando ¿Qué lo vería? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué lo vería? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué no te diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama no hacía lo que yo te haría Si te tuviera diferente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De noche, de día, de noche, de día ¿Qué no te diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama no hacía lo que yo te haría Si te tuviera diferente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué no te diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama no hacía lo que yo te haría Si te tuviera diferente la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día ¿Qué no te diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama no hacía lo que yo te haría Si te tuviera diferente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!